El amor es típico, de mi gozado y típico, pero así no te quiero. El mundo no me ha de traer, pero así no me ha de traer, pero así no me ha de traer. El amor es típico, de mi gozado y típico, pero así no me ha de traer.